Vídeo especial de la remontada, Guille, de los que nos gustan hacer, de los difíciles también para organizarlo todo. Vamos a coger a los cuatro equipos que están peleando por la Champions, Barça, Sevilla, Atleti y Betis, que estamos dejando por la Real. Vamos a ver los cinco partidos que le quedan a cada uno, decir cuántos puntos van a sacar y ver cómo queda nuestra clasificación. El objetivo, ver qué tres equipos de los cuatro van a jugar la Champions la temporada que viene, ver quién juega Grupa League y ver quién se queda en la segunda plaza de la Supercopa del Palma. Vamos a verlo. Pues ya lo estamos viendo en pantalla, Guille, vemos ahora los partidos que le quedan a cada uno, la clasificación a día de hoy, el Barça va segundo con 63 empatado con el Sevilla, el Atleti dos puntos por debajo, 61, y el Betis, marcado en rojo porque se decía que no entraría en Champions, con 57. Lo decimos, porque creo que hay que decirlo. Nosotros hemos empezado a hacer los pronósticos de cada uno, lo estamos haciendo juntos, y al final, al ver cómo ha quedado la tabla de cada uno, hemos dicho que iba a quedar así. Sorpresa. Yo pensaba que no, yo no hubiera dicho que el Sevilla va a quedar segundo, pero al final es que incluye mucho los partidos. Esto es como todo, no va a quedar segundo el que nosotros veamos ahora mismo como mejor equipo, sino el que sea capaz de ganar los partidos que le quedan y los partidos que tiene. Es difícil de acertar, es prácticamente imposible, pero más o menos orientativo. Y por cierto, la segunda plaza, que lo he dicho antes ríéndome, da lugar a la Supercopa. Rubiales, si quedan más a segundo, pues tiene ahí un ganegro, digamos, un apaga extra. Hombre, un cochecito, un algo que tendrá que ir bueno de Rubi. Nada, es poco, pero bueno. Vamos a ir equipo por equipo, por el orden, así que empezamos con el Barça. Y, Ille, vamos a ser rápidos, lo hemos dicho antes, es como vamos a estructurar el vídeo. El Barça juega contra Mallorca, Betis, Celta, Getafe y Villarreal. Y yo te digo lo que creo que va a pasar, que es que va a ganar al Mallorca, va a empatar en el Villamarín contra el Betis, gana al Celta, empata contra el Geta y gana a Villarreal. Eso quiere decir que suma 11 puntos y que se queda con 74. Este es mi pronóstico. Vale, yo te lo digo rápido y ahora lo comentamos para no perder el guión. Yo creo que gana 4 de los 5, solo pierde en el Villamarín, en la jornada 35, los 4 otros los gana. Contra el Mallorca en el Camp Nou, contra el Celta en el Camp Nou, contra el Villarreal en el Camp Nou y el Getafe. Se queda con 75, se quedaría. Vale, o sea que tú te pones que el Barça saca un 12 de 15, yo digo que saca un 11 de 15, es decir que hace un buen fin de temporada los dos creemos. No, tú dices que saca un... 11 de 15, sí. 11 y 12, estamos bien, o sea creemos que va a ser un buen fin de temporada. A ver, sinceramente, lo vamos a comentar, tiene dos partidos contra Betis y Villarreal que son difíciles, uno en el Camp Nou, o sea que bueno, por lo menos lo tiene en casa, además para despedir la Liga, y luego tres partidos que a priori, viendo la tabla y diciendo a priori siempre, son más asequibles, así que no es un calendario muy complicado, ahora vamos a ver otros que son más difíciles, y le damos un buen pronóstico al Barça. Hombre, quedaría por ahora segundo, ahora vamos a sumar los demás, pero los dos lo tenemos segundo, obviamente porque no lo hemos sumado todavía, ni a Sevilla, el Atlético, ni Betis, pero te iba a decir que no se haría mal, la temporada del Barça ya está mal, pero bueno, que no se haría de todo mal el ras final, la recta final. Hombre, yo desde luego creo que lo firmaría casi cualquier culé, lo que estamos diciendo, así que bueno, la gente en comentarios también, por cierto, que nos vaya poniendo lo que cree o lo que considera. Segundo equipo, Guille, el Sevilla de Lopetegui, viene con dudas, las cosas como son, tiene un calendario complicado que es, ante el Cádiz, Villarreal, Mallorca, Atlético de Madrid, y Athletic Club de Bilbao en el Pijuán para despedir la temporada. Yo creo que de estos cinco partidos, el Sevilla va a sacar 10 puntos, solo pierde en el Wanda Metropolitano, y se dejaría dos puntos ante Villarreal. Mira, yo he puesto que no pierde ningún partido, empatan los de Sevilla-Mallorca, partido de triunfo a Sevilla-Mallorca, y Sevilla-Atlético, jornada 38, y gara al Cádiz, al Villarreal, y en el Wanda al Atlético. Y por cierto, ya se me pone en el siguiente, pero bueno, ya lo diremos ahora. Yo digo, 11 puntos de los últimos 15, se queda con 74, a un punto del Barça en mi clasificación. Ahí lo estamos viendo, a mí también se queda justo a un punto del Barça, es decir, que firmaría también un buen final. Me sorprende, Guille, que justo los dos partidos que le quedan en Sevilla, en el Pijuán, son los dos que crees que va a empatar. Es que lo veo difícil, porque en Mallorca ahí se puede estar jugando a la vida luego lo siguiente, y ese mismo partido del Sevilla puede pensar un poquito hablando mal, y contra el Sevilla-Atlético puede tener casi todo hecho, y será el Sevilla quien los bate, no sé. Veremos a ver, desde luego creo que es un calendario un pelín más complicado que contra el Barça, tiene el Villarreal, tiene un Wanda, tiene un Atlético al final, que siempre es un clásico de juego de baño, es difícil. Bueno, ahí los tenemos, Barça primero, Sevilla segundo en los dos, a un punto de diferencia que darían, bueno, segundo y tercero, no es primero el Barça. Guille, el Atleti, el tercer equipo ahora mismo que está cuarto en estos momentos en la Liga con 61 puntos, tiene partidos en San Mames, recibe al Madrid, va a jugar contra el Elche, recibe al Sevilla y va a no meta. Muy complicado, yo creo que va a sacar 11 puntos de los 15, no pierde ninguno, y empataría ante Atleti Club y Real Madrid, es decir, los dos por sus partidos los empata los dos. Se quedaría el jaque, y si el Betis gana alguno de los dos primeros, se pegaría todo mucho, y habría mucho de mental y mucho de esfuerzo. Yo voy a poner que gana tres partidos, casualmente los tres como visitante, San Mames, Martínez Valero y el Ganoeta, que es el Real y Arena, y perdería frente al Real Madrid, que puede ser previo pasillo del equipo Atlético si el Madrid empata ese fin de semana, y frente al Sevilla. Bueno, pues ese es el calendario. 70 puntos tú, 72 yo, es decir, que seguiría igual la clasificación según lo tenemos ahora. Claro, para mí sería mínimo cuarto, cuarto o quinto, ahora lo vemos. Eso es, y para mí igual, ahora mismo también lo tengo colocado como cuarto, quedaría un punto de Sevilla y dos del Barça, y el Betis, que hay que ver cuánto le ponemos, el calendario Villa del Atleti es complicado, tiene a Madrid y Sevilla en el Wanda, y luego tiene que ir a jugar en San Mames y en Anoeta, que son dos campos de los más difíciles de España. Contra el Elche, ese da que ya el Elche tiene todo, o sea que es medio asequible, pero es el Elche. No, claro, sigue siendo, y además es un campo que no se le da muy bien al conjunto de Simeone, pero bueno, en fin, ese es el calendario que le queda, último equipo de los que hemos metido en la lucha, el Betis de Pellegrini, actual campeón de Copa. Partidos, Guille, en el Coriseum, recibe al Barça, se va a jugar y a reeditar esa final de Copa ante el Valencia, recibe Granada y por último despide el temporal del Bernabéu. Yo creo que aquí va a sacar ocho puntos, perdiendo en Mestalla y empatando ante Barça y Real Madrid. Bueno, mira, yo pongo que gana tres y empata dos, ¿vale? Gana 100%, el siguiente a este de la Copa, contra el Getafe, y los dos se casa al Barça y al Granada, y empata los dos de fuera, Real Madrid y Valencia. Yo creo que contra Valencia no va a ganar porque no se va a reeditar, digamos, el pase, y a la vez que se puede vengar, entre comillas, aunque no sirva de mucho. Le doy 11 puntos de los últimos 15, 68 y se quedaría a dos del Atlético. Si hubiese ganado a Atleti este fin de semana, sería para mí equipo Champions, pero se quedaría a dos del Atlético. Desde luego, Guille, viendo esa clasificación, tú pondrías que para la última jornada irían empatados a puntos Atleti y Betis, y tendrían que verse cómo sería. Pues, no lo había pensado bien o sí, es verdad. Bueno, vamos a repasar las clasificaciones de cada uno. La mía quedaría 74 puntos el Barça, 73 el Sevilla, 72 el Atleti para cerrar la Champions, 65 el Betis, ya más abajo, y esa sería mi clasificación. Yo he puesto el Barça, segundo, con 75, el Sevilla, tercero, con 74, el Atlético, cuarto, con 70, y el Betis, quinto, con 68. Que yo creo que va a quedar así. No, que me salen los cálculos. Sí, que por cierto, espero que haya quedado claro, porque con tanto número, yo estaba a punto de decir mil euros. Yo te digo que el que lo haya visto en plan formato podcast de audio, le ha tenido que resultar complicado este vídeo, porque hemos dicho 400 números. Lo hemos estado ilustrando, si lo veis en vídeo yo creo que te habrá quedado más fácil. Queremos que la gente nos ponga cómo cree que va a quedar la clasificación, si alguno se anima a decirnos todos sus porcentajes, porque tiene un rato, porque está en el baño y le apetece, o porque está en la cama y también le apetece, perfecto. Y si no, pues nada, os leemos. Este es nuestro pronóstico. Tampoco hemos cambiado nada, desde luego. Las dos clasificaciones se han quedado igual, pero bueno, yo creo que es entretenido y es lo que hemos dicho. Gracias.